Cuatro letras son las que mueven al mundo Y yo desde lo profundo dentro de tu corazón La escribo cada día con mil detalles Para que nunca se borren dentro de tu corazón Amor que se alimenta de un te quiero Puro limpio y verdadero, eso es obra del Señor Amor es la palabra más bonita Pero estas si son escritas con respeto y con valor La luna y las estrellas bajarían Tan solo por mirarte sonreír La luz de tu mirada me cautiva Cual rosa que se encuentra en el jardín Las letras que te ha escrito aquí cupido Vienen envueltas en un suspiro Porque ya son para ti Las letras que te ha escrito aquí cupido Vienen envueltas en un suspiro Porque ya son para ti Cuatro letras son las que mueven al mundo Y yo desde lo profundo dentro de mi corazón La escribo cada día con mil detalles Para que nunca se borren dentro de tu corazón Amor que se alimenta de un te quiero Puro limpio y verdadero, eso es obra del Señor Amor es la palabra más bonita Pero estas si son escritas con respeto y con valor La luna y las estrellas bajarían Tan solo por mirarte sonreír La luz de tu mirada me cautiva Cual rosa que se encuentra en el jardín Las letras que te ha escrito aquí cupido Vienen envueltas en un suspiro Porque ya son para ti Las letras que te ha escrito aquí cupido Vienen envueltas en un suspiro Porque ya son para ti